Está de moda el amor Tú y yo hagamos un trato Vivamos un amor sin condiciones Vivamos un amor sin compromisos No importa lo que diga la gente Quiero mucho amor y ratos de pasión solo contigo Amor, amor sin condiciones Amor, amor sin compromisos Tan solo quiero estar contigo Y que tú disfrutes conmigo Amarnos por un momento Y fundirnos en nuestra pasión Y chau, nos vemos Doctor Víctor Hugo Morales, amigo mío Me gustas tanto y no puedo evitarlo Desear tu cuerpo, desear tus labios Hacerte mía, solo mía por un rato Y demostrarnos que nos amamos Vivamos un amor sin condiciones Vivamos un amor sin compromisos No importa lo que diga la gente Quiero mucho amor y ratos de pasión solo contigo Amor, amor sin condiciones Amor, amor sin compromisos Amor, amor sin compromisos Tan solo quiero estar contigo Y que tú disfrutes conmigo Amarnos por un momento Y fundirnos en nuestra pasión Y chau, nos vemos Amor, amor sin condiciones Amor, amor sin compromisos Tan solo quiero estar contigo Tan solo quiero estar contigo Y que tú disfrutes conmigo Amarnos por un momento Y fundirnos en nuestra pasión Y chau, nos vemos ¡Gracias!